Quieras en cariña, de lejito mi niña, varias le tienen riña. Mira, el aguacate es una fruta, es potasio. Potasio. ¿Cómo potasio? Del aguacate. Muy bueno, con arroz blanco. ¿Cómo se da eso? Con arroz blanco. ¿Ey, Jorginho? Es más uno que es vinho. ¿Ce acredita? Esta novinha es terrorista, es especialista. Mira lo que ella hace en un baile funk. Hasta que deje de existir, tú y yo contra el mundo. Voy a proteger-te, por una de va a tocar-te. Porque tiene que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé. Es una mami, bózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré. Pero bebecita. ¿Cuál se me dejaste? Ojalá y no llegue a mi puerta. Ojalá y no llegue.